Carnaval en chanclas, y es que estamos en verano y es lo típico ir en chanclas. Bueno, carnaval en chanclas que organiza la Hermandad del Cautivo con la delegación de fecha del Ayuntamiento de Chipiona el día que llega la comparsa de Martínez Ares a su recital que organiza la Hermandad del Cautivo, que eso es el día 5 de agosto. Muy buenas, Patino. Muy buenas, Miguel Ángel, secretario de la Hermandad del Cautivo. Bueno, y habéis organizado, ya me lo comentaste la otra vez, pero vamos a recordar, refrescar y a dar las normas para poder apuntarse e inscribirse y el lugar de inscripción de este concurso de dúo y tríos de coplas. Bueno, es todo esto a partir de las 8 de la tarde del mismo día, ¿no? Bueno, a las 8 de la tarde se abrirán las puertas del recinto. El concurso en sí comenzará a las 9 y media. 9 y media de la noche. Y, bueno, tenemos previsto que tengan la duración de una hora, hora y cuarto por ahí, y después habrá un receso y ya después finalizaremos con la actuación de Martínez Ares. Martínez Ares que entonces se calcula, lo digo porque habrá mucha gente que esté viéndonos y diga bueno, yo es que no voy a llegar a tiempo porque van a empezar. 11, 11 y media es la actuación de Martínez Ares. Hasta las 11 o por ahí van a tener tiempo de sobra. Pero, obviamente, bueno, hay sitios numerados y sitios, ¿cómo va la venta, por cierto? Sí, la venta, pues, yo hace dos o tres días que no lo veo, pero íbamos ya al 50% más o menos. Muy bien, estupendo. Pero aún queden entradas. Numeradas y sin numeradas. Y sin numeradas. 15 euros las numeradas más los gastos de gestión y 10 euros las no numeradas más gastos de gestión o si lo compran en los puntos físicos de venta que tenemos, son 10 euros nada más. ¿Dónde eran los puntos? Antonio Totero y Lola, aquí en el centro, Alimentación Isabel, allí en la avenida de Jerez y Alimentación Úrsula en Calle Larga, al lado de la plaza del barrio. Bueno, sino también cualquier miembro de la Junta de Gobierno también tiene entradas, se puede poner en contacto con cualquiera de nosotros. Perfecto. Bueno, pues, hablamos del concurso de dúos y tríos que comenzará sobre las 9 y media de la noche aproximadamente, dependiendo también la cantidad de personas que se inscriben, ¿no?, de grupos de dúos y tríos. Claro, la previsión que tenemos de gente que se pueda apuntar es eso, para que dure entre una hora, hora y media. Sí, porque antes que nadie, ¿para inscribirse dónde? Para inscribirse tiene que ser en el correo de la hermandad cautivodechipiona.gmail.com Cautivodechipiona.gmail.com Aunque no lo hagáis llegado por WhatsApp o de palabra, pero tiene que quedar registrado en el correo, porque después veremos en la fase que el orden de apuntarse en el concurso es importante. Entonces, para que quede reflejado, la entrada en el correo electrónico es la que va a tener validez. Estamos hablando del Colegio Manuela Parcero, que es donde se va a realizar. Exactamente, el Colegio Manuela Parcero, 9 y media, 5 de agosto. Las puertas serán abiertas desde las 8, habrá también una barra. En fin, que echaremos un ratito muy bueno. Que se puede ir sin cenar porque allí va a haber comida. Sí, además, a un precio muy bueno. Y a un precio muy barato, que es lo que nos tiene acostumbrados los eventos allí. Bueno, bases, ¿pueden concursar dúos, tríos? Sí, bueno, vamos a empezar con los premios. La hermandad ha puesto, gracias a unas empresas patrocinadoras que hay, un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100. Aparte, todos los que se inscriban en el concurso tendrán también lo que es la entrada gratis para después de la actuación de Martínez Ari. Ah, pues, estupendo. Las bases nos ha echado una mano la Asociación de las Coplas. Creo que son unas bases muy fáciles de cumplir. Cada grupo va a estar formado por un máximo de cuatro componentes. Hasta cuatro incluso. Hasta cuatro. La actuación consistirá en una presentación, un paso doble y un tema libre. Eso es lo que puede encantar. La presentación, paso doble y un tema libre, que no excederá de cuatro minutos, este tema libre. ¿Vale? Sí, porque tiene que ser algo breve, claro. No se podrá repetir repertorio ni canción. O sea, el paso doble que cantes después no lo puedes repetir como tema libre. O sea, no puedes repetir lo que hayas cantado. En el caso de que varios grupos coincidan en el mismo o los mismos temas, prevalece el grupo que se haya inscrito en primer lugar. Por eso hablábamos antes lo del correo electrónico. Claro, porque a lo mejor tú llevas el mismo paso doble que hayas cantado. Claro, de hecho, seguramente el que primero se apunte cantará primero, pero el segundo, llevaremos ese orden para que los que se hayan apuntado antes canten antes que los que se hayan apuntado después y sus letras, digamos, sean las que prevalezcan. En este caso, pues tienen que saber también un poco qué es lo que van a cantar. Bueno, más o menos entre los que van a concursar se van a poner de acuerdo. Sí, me imagino. Vamos, yo hay miles de coplas para cantar. Claro, pero pueden coincidir muchas, claro. Entonces siempre es bueno saber... También supongo que la originalidad contará para los grados. Hombre, que además también cada grupo se llevará un par de ellas o tres ensayadas, digo yo. Claro, pues ya esto es... Muy bien. El grupo deberá tener un nombre artístico, un nombre por el que se conozca el grupo. Para presentarlo. El fallo del jurado será irrevocable. Se otorgará, como hemos dicho antes, un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 en metálico. Para la inscripción es necesario el nombre del grupo, los nombres de los componentes, los temas que van a cantar y un teléfono en contacto con un correo electrónico. Las inscripciones se realizarán en el correo electrónico cautivodechipiena.gmail antes de las 12 horas del día 4 de agosto de 2023. Ese es el límite. El límite. El día 4. Para tener un día, por lo menos, para lo que es organización de lo que es el orden de actuaciones, las acreditaciones que hay que darle. Entonces, hasta las 12 horas del día 4 podrán apuntarse en el correo. El jurado lo pone en la hermandad, ¿no? El jurado lo elegirá la hermandad. Será gente del pueblo con bastante historia dentro del carnaval. Y, bueno, intentaremos que sea lo más imparcial posible. Bueno, pues es un aperitivo bueno para iniciar una noche de carnaval espectacular con Martínez Ares. Así que yo creo que eso puede tener tirón. Hay que decir que, bueno, las personas que quieran participar se pongan en contacto con la hermandad del cautivo. Que aquellos que estén en duda, que no se retrase mucho, porque, claro, tendrán que tener algún ensayito. Y es recomendable saber también, porque en el mundillo del carnaval más o menos se sabe todo, quién vaya a participar. Aunque, claro, si viene alguien de fuera ya aquí no podemos hacer nada. Claro. Bueno, está abierto para todo aquel que quiera participar. ¿Tenéis un límite? No, bueno, en principio no lo hemos puesto, pero supongo que si llegamos, ojalá llegáramos a 10 grupos, porque hemos calculado más o menos que una actuación de un grupo en los 10 minutos aproximadamente, pues 9 grupos serían 90 minutos, que son la hora, hora y media que hemos hablado de entonces el tope, supongo que lo pondríamos en 9-10 grupos. Pero bueno, como este año también es prueba piloto, digamos, no sabemos cómo la aceptación que va a tener. Si hay más de 10, pues los meteremos y después intentaremos utilizar de alguna forma. Y en sucesivos años, pues ya sí pondremos un límite de 9, 10, 8, los que veamos que… Porque tampoco queremos que esto se extienda mucho. Es compararse a Chirigota, lo que quiera cantar cada uno, ¿verdad? No hay ninguna modalidad en sí que pueda… Un grupo que pueda ser mezclado de hombres y mujeres, mujeres y hombres, edades, tampoco hay límites, ¿no? Tampoco hay límites. Concursar todo con las mismas bases, ya sean de hombres, sean de mujeres, sean mixtos, ya sean adultos, jóvenes o chavalillos. Bueno, perfecto. Bueno, queda claro, repetimos para cerrar. Día 4, límite del cierre de inscripción, 12 de la noche. 12 de la noche. Quedaría el sábado, día 5, para a partir de las 8, están abiertas las puertas del Colegio Maestro Menor Parcero, pero a partir de las 9 y media está ya funcionando el concurso con los grupos inscritos. Y sobre las 11, 11 y algo, estará la comparsa de Martínez Árez, que es la estrella del cartel, claro está. Sí, bueno, el plato es fuerte. Aunque, bueno, no sabemos la sorpresa que nos puede traer el concurso. Hombre, el concurso nos va a traer cosas muy buenas, porque aquí hay gente que lo borda. Mira a nuestro amigo Javi. Vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos. Bueno, nuestro amigo Javi concursó en estos concursos, también en la cooperativa, y ya no ha llegado. Sí, quién sabe, lo mismo, viene gente de Cádiz concursando y nos llevamos una sorpresa. Bueno, lo que sea, bienvenido sea, porque la colaboración… La cuestión es hecha una buena noche y colaborar con la Bolsa Caridad de la Hermandad, con la hermandad en sí para los gastos que tiene, pero sobre todo, principalmente, hecha una buena noche. Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes.